La Iguana.tv Gracias José Manuel por el contacto informativo, nosotros continuamos en el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, específicamente en Rampa 4, con la llegada de líderes y lideresas internacionales como parte del encuentro mundial a los 10 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, donde diversos movimientos sociales que representan a los pueblos policistas de Venezuela se reúnen en Caracas para conmemorar esta conmemoración. Vamos a ver cómo en este momento hace acto de presencia a suelo patrio Raúl Castro, quien es recibido por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, donde Raúl Castro está siendo recibido para participar en lo que vienen siendo las diversas actividades en todo el país. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá en Rampa 4 con la llegada del líder revolucionario Raúl Castro. Recordemos que un 5 de marzo del año 2013 Hugo Chávez inmortalizó y con su nombre trascendió también su pensamiento y la política que impulsó dentro y fuera de Venezuela, contando con el respaldo de los pueblos y los partidos políticos, movimientos sociales que asumieron la necesidad de defender y dignificar la resistencia histórica frente a los oligarcas. 150 delegados y delegadas internacionales se espera que arriben a Venezuela para acompañar esta serie de actividades en conmemoración a los 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Líderes mundiales como Hugo Morales, Manuel Zelaya, Raúl Castro en este momento, entre otros dicen presentes en este tipo de actividades como muestra de amor, de afecto, de solidaridad con Venezuela. La iguana.tv La verdad hecha tendencia